Si la cámara Sony ZV-10 ya es buena de por sí, hoy te presentaré siete productos, siete complementos para hacerla incluso muchísimo mejor. Lo primero es la jaula o una carcasa externa que nos permite dos cosas. Primero, una cierta protección que le podemos dar a la cámara extra y lo segundo nos permite colocar en la cámara pantallas, micrófonos, luces, etcétera. Tenemos un agarre, podemos poner un monitor. Segundo complemento, micrófonos. Podemos incorporar varios tipos de micrófonos. Tenemos por ejemplo este boom microphone o micrófono direccional que lo conectamos a la entrada de micrófono en el lateral y ya tenemos un buen micrófono direccional. ¿Queremos micrófonos inalámbricos? En este caso los Rode Wireless Pro tenemos que colocar el receptor y conectamos la salida de audio del receptor a la entrada de micrófono de la cámara. Ya tenemos micrófonos inalámbricos. Para poder usar los micrófonos inalámbricos debemos de usar también los micrófonos de por sí que se conectan al receptor y del receptor a la cámara. Tercer complemento que no nos puede faltar son baterías. Por un lado tenemos baterías extras. Por otro lado tenemos un cargador externo para no depender de la cámara para estar cargando continuamente. Y luego también tenemos la batería ilimitada o la batería dummy o la batería tonta que no es una batería de por sí, es la carcasa y se conecta a través de este puerto USB a un cargador de teléfono o bien a un powerbank. De esta manera lo conectamos al powerbank, sacamos la batería, conectamos la batería dummy. La Sony ZV-E10 tiene el hueco para poder pasar el cable y poder cerrar el compartimento de la batería. Vamos a encender y nos marca que tiene un 100% de batería. Va a tener un 100% de batería hasta que nos quedemos sin carga en el cargador portátil. Si lo conectamos a la corriente pues nos quedaremos sin batería en el momento que desenchufemos el cargador. Esto es ideal por ejemplo cuando vayamos a hacer una transmisión en directo o vayamos a grabar durante mucho rato para no estar dependiendo de la batería. Eso sí, o estamos cerca de un enchufe o bien nos llevamos una powerbank. Vamos a por las lentes. Las que yo tengo y las que podría recomendar que son las que más uso son estas dos. Tenemos la Sigma de 30 milímetros a 1.4 que nos va perfecto pues para hacer retratos y nos hace un bonito efecto bokeh en el fondo. Y luego tenemos un gran angular que es Sony 1.8 de 11 milímetros para vídeo, fotografiar paisajes. Y estas son las dos lentes que yo suelo usar. Sigma de 30 milímetros 1.4 y Sony de 11 milímetros 1.8. El siguiente complemento que recomiendo es un filtro de densidad neutra. Sería como ponerle unas gafas de sol a la cámara. De esta manera lo que podemos hacer es ampliar al máximo el diafragma para poder tener un bonito efecto bokeh sin tener que subir la velocidad de obturación para así poder tener unas bonitas tomas cinematográficas. En mi caso es una lente polarizada que dependiendo del giro que tenga pues se oscurece más o se oscurece menos. Siguiente complemento, el sexto, el gimbal. Para evitar temblores la mejor solución es usar un gimbal. Podemos usar la estabilización activa pero recordemos que nos va a recortar la imagen bastante así que lo mejor un gimbal. En este caso es un DJI RS3 mini. Y el séptimo complemento que recomiendo y el último es el agarre para mochila que nos va perfecto para irnos de viaje y tener la cámara siempre a nuestro lado y que podamos usarla fácilmente con solo apretando un botón. Varios de estos complementos tienen ya un vídeo respectivo en el canal. Voy a poner los enlaces de todos estos vídeos tanto aquí a mi izquierda como en las notas de la descripción de este vídeo. Así que resumiendo carcasa, micrófonos, baterías, lentes, filtro de densidad neutra, gimbal y el agarre de la mochila. Eso aparte los complementos que queramos añadirle a la cámara. Si un agarre o un monitor externo. Como ves un bonito surtido que tenemos aquí que como entenderás para poderme llevar esto de viaje necesito una mochila. Si no queremos llevar tantas cosas hay una cámara que nos puede solucionar. Bueno hay varias pero hay una cámara que he probado recientemente que puede sustituir gran parte de todo lo que tenemos encima de la mesa. Que es la DJI Osmo Pocket 3. Tienes varios vídeos que he realizado hablando de esta cámara desde varios puntos de vista. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale al like, compártelo en tus redes sociales para que este canal vaya creciendo y para animarme a mí a seguir haciendo contenido para ti. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!